¿Te ha pasado que te cuidas muchísimo en tu alimentación, haces actividad física y aún así sigues subiendo de peso? Te cuento que no eres el único o la única. Esto es muy común y en este video te voy a explicar por qué sucede esto. ¿Por qué sigues subiendo de peso si te cuidas muy, muy bien? Uno de los factores principales que la gente desconoce es el estrés. Y yo sé que todo el mundo dice, todo ahora es estrés. Y sí, el estrés tiene un impacto muy fuerte dentro de nuestro ambiente hormonal. Hay dos hormonas principales que impactan directamente que tú puedas seguir y seguir subiendo de peso, incluyendo que tengas una buena alimentación. Estas dos hormonas puntuales son el cortisol y la adrenalina. Cuando nosotros estamos expuestos a una cantidad muy, muy alta de estrés, nuestro cuerpo se va modulando. Y esa modulación requiere o implica adaptación de tu cuerpo a ese nuevo estrés. Es decir, tu cuerpo entiende que la normalidad es que estés estresado. Por ende, empieza a modular tus hormonas y tu cuerpo para vivir en esa nueva realidad de estrés. ¿Y qué pasa? Hoy en día estamos expuestos a muchísimas fuentes de estrés. No solamente la hiperconectividad, porque estamos ahora en el celular todo el tiempo. Nos toca resolver todo en cinco minutos, porque todo nos lo mandan al correo, o tenemos un mensaje todo el tiempo. Pero también tenemos estrés por la contaminación del aire, tenemos estrés por la contaminación auditiva. Y las personas que vivimos en ciudades grandes de Latinoamérica, como Perú, Ciudad de México, Bogotá, nos vemos impactadas a que todos estos factores impacten en nuestra salud. Y si adicional a eso, tú haces selecciones de alimentación poco saludables, créeme que qué va a pasar. Tu cuerpo y tu sistema inmunológico va a estresarte mucho más. Entonces, el estrés no es una causa menor. La gran mayoría de las personas suben de peso, así coman muy saludable, así tú puedas ver mucha información de nutrición en redes sociales, y comas súper saludable, lo apliques tú. Si tú no cambias el estrés, pues vas a seguir subiendo de peso, porque tu cuerpo y tus hormonas van a estar afectadas. Entonces, ¿cuáles son las hormonas principales que se ven afectadas cuando te estresas? Una de ellas es el cortisol, es la hormona de la vigilancia. Es un mecanismo súper arcaico que tenemos desde que el humano era un neardental. ¿Y tu cuerpo cómo responde a esta hormona? Esta hormona es la que se activa cuando tu cuerpo se siente en peligro. Entonces, en la antigüedad, ¿ese peligro qué era? Pues era un tigre. Entonces, tú tenías que correr por tu vida, salvarte de situaciones de un congelamiento, es decir, protegerte del frío. El otro estrés era pasar largos periodos de hambre. Entonces, tu cuerpo activaba el cortisol para que el cortisol mismo coja las reservas que tú tienes en tu hígado en forma de azúcar, las saque a sangre para que tú puedas utilizar ese azúcar en forma de energía rápidamente. Porque tienes que correr, tienes que luchar por tu vida, tienes que aguantar largos periodos de frío o de hambre. Pero, ¿qué pasa? El estrés de hoy en día no es ese estrés. A ti te llega un correo y no vas a salir a trotar, a correr, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de estrés no es el estrés que vivimos hoy en día. Pero tu cuerpo lo sigue leyendo de esa manera. Entonces, tú tienes una liberación constante de glucosa en tu sistema que tu cuerpo no sabe qué hacer con eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa glucosa se va a guardar. Como tú no vas a salir corriendo, no vas a pelear por tu vida, no vas a pasar un periodo largo de frío, pues, y tu cuerpo está liberando glucosa en sangre, porque en teoría tú vas a hacer estas actividades, pero no lo haces. Entonces, queda con un montón de glucosa libre que no sabe cómo utilizar. Es como si tú por estrés te estuvieras comiendo una torta súper dulce. Entonces, tu cuerpo eso lo va a guardar como grasa. Entonces, porque aparte de eso, el cortisol es una hormona anabólica. Eso quiere decir que es una hormona que contribuye a la guarda de grasa corporal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en un periodo de estrés. ¿Y qué hace en el periodo de estrés? Protegerte. ¿Y qué es protegerte? Guardar reservas. Entonces, tú liberas glucosa a la sangre porque vas a utilizarla, pero no la usas. Entonces, frente a eso, tu cuerpo lo que hace es guardarla. Y si ese estrés no es un estrés de un correo, si no es de dos, si tienes esos picos de estrés cada 30 minutos, imagínate lo que pasa en tu cuerpo. Cada 30 minutos estás dándole un estímulo de guarda de grasa corporal, por ejemplo. Y a eso le sumas la adrenalina. Entonces, esto en el tiempo no solamente te hace subir más de peso, sino también va alterando la microbiota intestinal de tu organismo. Entonces, tenemos una conexión directa entre el sistema digestivo y el cerebro. A eso se le llama eje intestino-cerebro. Y si tú vives estresado, tu cuerpo entiende que todo el tiempo tiene que estar en alerta. Y va modulando los mecanismos de relajación. Cada vez más se te hace más difícil relajarte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu cuerpo, por esa conexión, eje intestino-cerebro, tu cuerpo va entendiendo que todo el tiempo tiene que estar en alerta. Y va deteriorando la microbiota intestinal o la va cambiando para adaptarse a este nuevo mecanismo de estrés. Esto sostenido en el tiempo es un panorama supremamente negativo, porque posterior a esto empieza a deteriorarse tu sistema inmunológico. Y adivina qué. Porque todo esto impacta de forma negativa tu peso, tu sistema inmune, la respuesta a las enfermedades, por supuesto, tus estados de ánimo, tu digestibilidad, la calidad de tu piel, etc. Entonces, el impacto es sistémico. Entonces, la gente hoy en día dice, sí, es que todo ahora es estrés. Y sí, no es que todo ahora es estrés. Lo que pasa es que hace 50 años nuestros antepasados no tenían los niveles de estrés que tenemos. Por los cambios geográficos, por las comunicaciones, por la forma como nos relacionamos. Entonces, tenemos muchas fuentes de estrés. ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo lo vamos a abordar? Hay varias cosas que podemos hacer y una de las más importantes es cuidar la calidad del sueño. El sueño es una cosa que tenemos supremamente subestimado y las generaciones antiguas venimos del antecedente de que subestimemos el sueño. Entonces, antes decíamos como, quien duerme mucho es un vago, quien yo me levanto al que madruga Dios le ayuda. Y sí, es cierto. Pero nosotros necesitamos en el sueño recuperar y tu cuerpo en el sueño baja todos los niveles de estrés para poder hacer los procesos de recuperación. En el sueño es cuando tú haces recambio celular. En el sueño es cuando tú logras descansar y ese ambiente hormonal se relaja. Pero si aparte de eso, tú vives con mucho estrés y no descansas, lo que va a suceder es que vas a ir generando una alteración sistémica. Entonces, estas alteraciones sistémicas, las más frecuentes y las más comunes han sido llamadas o se han ido investigando, una de ellas la hemos llamado dentro del ambiente clínico científico, diabetes suprarrenal. Y es que tu cuerpo se comporta como si tuvieras diabetes, pero no tienes diabetes, sino simplemente es tanta la alteración del estrés que tiene tu cuerpo que vas dañando el eje suprarrenal. Es decir, la forma como tu cuerpo genera y se relaciona con el ambiente hormonal y la secreción de las hormonas. Entonces, las hormonas que están, que ya hablamos hace un minuto, alteradas, se mantienen alteradas la gran mayoría del tiempo. Entonces, tu cuerpo tiene un problema con la transformación del azúcar. Empieza a tener problemas con la transformación del azúcar por estrés. Entonces, no es solamente que ahora te subas de peso, sino también que empiezas a tener problemas en la transformación del azúcar y tu cuerpo se empieza a comportar como si tuvieras algún tipo de diabetes. Esto ya ha sido investigado por la ciencia. Entonces, esto es para que tú te des cuenta la importancia del descanso. Número uno, ya hemos hablado del sueño. Número dos, la hidratación. Uno pensaría que es absolutamente irrelevante, pero una de las cosas que suceden más fuertemente cuando uno no descansa y ve con estrés es que es la deshidratación. Entonces, hidratarte es un proceso supremamente importante. Aparte que si no duermes, también te vas a deshidratar. Entonces, cuidar los procesos de hidratación, mantener en tu lugar de trabajo un termito. Si puedes, sales de rehidratación oral que no tengan azúcar, sería maravilloso. Y la tercera técnica, no menos importante, es la activación del nervio vago. De esto no hemos hablado, pero el nervio vago es uno de los nervios más importantes en los procesos de regulación de los estados emocionales. Yo sé que yo no te puedo pedir como que, ay, no te estreses. No, pues valiente cosa sería decirte, tranquilo, no te estreses. Aquí nadie nos estresamos porque nadie más que tú sabes los problemas con los que vives y las dinámicas de vida son tuyas. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que si hay cosas que nosotros, como adultos responsables, que somos de nuestra salud, podemos hacer. Entonces, como responsables y adultos que somos de nuestra salud, siempre culpamos el entorno, ¿no? Entonces, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, mis hijos, entonces no puedo descansar. Y la verdad es que sí hay muchas cosas que podemos hacer y hacernos responsables de regular nuestras emociones. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Una de las principales cosas que podemos hacer es manejo de la respiración. Hay un tipo de respiración que a mí en lo particular me ayudó mucho porque así como ustedes, yo también he tenido periodos muy, muy estresantes. Una de ellas es la respiración consciente. Dices, ¿cómo hago eso? Hay videos en YouTube de respiración del método Wim Hof que puedes, así se llama, Wim Hof. Te puedo ayudar a regular tu nervio vago. Entonces, que ya hablamos un poco de qué hace el nervio vago dentro de nuestro cuerpo, pero también las duchas frías pueden ayudarte muchísimo. Yo sé que para los que vivimos en una ciudad fría como Bogotá, esto no es una idea tan cristiana, pero yo les aseguro que la conexión con el frío hace que tu cuerpo, en compensación, lo que va a hacer es enfocarse en regular la temperatura corporal y eso va a hacer que tú te relajes. Por eso las duchas frías son tan, tan útiles. Otra de las cosas que puedes hacer es abrazar por más de ocho segundos a un ser querido. Entonces, abrazar a las personas en silencio nos ayuda a regular nuestros periodos de estrés. Por supuesto, tener buena calidad en el ambiente, no tener tantos estímulos de luces, auditivos. Esto te puede ayudar muchísimo porque así no nos estemos dando cuenta. La contaminación auditiva, la contaminación visual también nos va estresando. Entonces, que es súper importante y algo que yo en lo particular hago es desconectar las redes sociales, desconectar todos los estímulos negativos del ambiente cuando esté cerca a dormir o cuando ya estoy en proceso de relajación para ayudarle a mi cuerpo a regularse. Pero tienes que hacer muchísima conciencia para que esto suceda. Si tú llegas a tu casa y sigues con la dinámica haciendo todo a toda y no te das el espacio de regular y de calmarte, pues en los procesos de regulación y de relajación no se van a dar. También vas a dormir mal y el ciclo se va a repetir. Espero que esta información te sirva. Mi nombre es Diana Castillo y yo soy nutricionista y epidemióloga y voy a estar ayudándote a darte todos los tips para que mejores tu salud. Yo te ayudo a nutrirte para que no tengas que medicarte. Así que no se te olvide suscribirte y si crees que esta información le sirve a alguien de tu familia o algún ser querido, por favor, compártela.